Y continúan los incendios en el territorio nacional, hoy precisamente se registró otro en la zona 13 capitalina. Bomberos voluntarios a las 2 de la madrugada fueron destacados hacia la zona 13 de la ciudad capital, exactamente a la 13 avenida, en el numeral 31-60, en una de las bodegas que se encuentran en el sector, ya que se estaba iniciando un incendio, al hacerse presente, bomberos voluntarios hacen una entrada forzada para poder iniciar a sofocar las llamas, para esto fue necesario la utilización de dos unidades contra incendios con cuatro abastecimientos y 20 personas de bomberos voluntarios, las cuales iniciaron con la sofocación de las llamas. Según indicaron personas que se encontraban en el lugar, curiosos, indicaron que en el lugar se trataba de una empresa la cual empaca verduras, ninguno se hizo presente en el lugar, ningún propietario, ninguna persona que indicara ser trabajadora o algún guardián del lugar, por lo que se quedó la PNC al resguardo de la escena.